Muy buenas mis amigos y bienvenidos a Clif The Snake Juego que está la demo en Steam Me ha llamado muchísimo la atención, me ha dejado un poco de volumen para mí porque si no tal Y vamos a probarlo porque me ha llamado muchísimo la atención He visto el trailer y he dicho que cosa más rara, manejamos a un caracol Una babosa, no sé exactamente lo que es, pero bastante interesante ¿No veis? Nosotros somos un caracolillo No sé cómo quitar eso, tío Ah, es el ratón, vale Este será el trailer, ¿no? Bueno, no es la mitad del trailer Es de disparos también, ¿eh? Vale Espera, tengo que jugar... No puedo jugar con... O sea, ¿para qué me das entonces el...? ¿Para qué puedo jugar con mando si no puedo jugar con mando? ¿Sabes? A lo que me refiero O sea, me falla una cosa Falla una cosa muy gorda ¿Puedo jugar con mando? Puedo jugar con mando, pero no puedo... Puedo jugar con mando, pero no puedo... O sea, tengo que mover la mira así Supongo que eso en un futuro se arreglará, así que... Pues nada, tocará jugar así ¿Vale? No me gusta jugar con teclado nada O sea, yo soy cero teclado, ¿vale? Demasiadas palabras para decir adiós, cascarrabias Y ahora muy pocas palabras para lo que dice Echaré de menos tus quejas constantes Ten cuidado ahí fuera, ¿vale? Intenta ir a la ciudadela de los altamontes Quizás allí puedas descansar Al menos un par de días Si, será mejor dormir a la intemperie Cuida de él, Pelu ¡Sí, señor, Pitágoras! Coge esto, Cleet Te será de ayuda ahí fuera ¿Juego de bambú? No, idiota Son unos botiquines Úsalos cuando estés herido ¡Ah! ¡Vámonos! Ya sabéis que no me gustan estas escenas ñoñas Adiós Gracias por todo Vale Eh, tiene como... Tiene, es que tío Tiene como una super mega Balas Colgando ¿O soy yo? Esos eran enemigos, ¿no? Esas son bagosas, vale Esas sí que son bagosas Por lo que veo ¿No? Llego yo Pero esta será la primera arma Ahí va Ahí ¿Esto qué es? A los... A las ciudades ¿Eh? A las ciudades Los altamontes se le va por la izquierda Pero los altamontes Se han cortado el camino Si podemos ir por el lado Es más largo Pero últimamente está más gordo O sea... Este es el camino que han cortado O sea, por aquí ¿Esto qué es? Me asustó ¿Tiene nada de las bagosas? Vale Bagosas Lógicamente ¿Eso qué es? Ah, es un baú Vale Cofres, cofres ¿Veis? Tiene un estilo Diablo Vale, lo he matado Vale Vamos a cargar ¿Esto qué es? ¿Me tengo que tirar? Vale Vale, corre Es que tío Jugar con el teclado Estos juegos Me gusta menos Vale Los cofres no sé Hostia Pedrín Vale Se ve bastante bien Se ve bastante bien Y es bastante bonito Todo el juego A mí me está gustando Mientras más lo veo Más me gusta Lo que pasa es Mando, por favor Ah, yo sé que habrá gente Que tira lo contrario que yo ¿No? Eh, teclado Pero yo siempre seré pesado Con el mando No me gustan los teclados No, o sea No, no adapto O sea Me costó adaptarme Por ejemplo A A mandos Estilo Con los joysticks Uno para arriba Y otro para abajo Me costó bastante Pero Pude Pero con Con teclado No puedo O sea Yo no entiendo Como la gente Se acostumbra Tan bien Yo es que no Esto será El puto guardado Supongo Vale Ya veo La estamina Está ahí La estamina Me gusta Me gusta mucho El diseño Del personaje Tío Uy Uy Pensaba que me lanzaba Algo Vamos a ver Que había Por ahí Ah no Por ahí Es por donde he venido Vale La musiquita Igual se puede hacer Rayante Si se está Todo el rato Escuchando la misma música Porque como sea así A mí Yo la quito Un mechero Un mechero ¿Qué pasa con la letra A? Un mechero Tío Se me había bloqueado El bototo Hostia Pero tenéis moscas Eh No me puedo rajar Más Vale Se muere con nada Eh Mierda Es lo que pasa No No tengo mi joystick Tío No tengo mi joystick Para jugar Tengo que jugar Que me confunde Tío Por donde apunto ¿Sabes? Y como no Pongo Pero bueno Me cago en la leche Tío Es que Lo digo en serio Me confunde mucho Los botones Del teclado Que solo son Tres What? Solo son tres Malditos botones Pero me confunden Bastante Vale Ya veo Tengo Tengo golpes En general Tengo golpes No tengo vida No tengo vida Cuatro golpes Tengo Este juego No se puede jugar Con teclado Porque hay cuatro Direcciones Y yo necesito Hacer direcciones Direcciones Estilo Estilo Comando No se si me explico ¿Sabes? Y estaré pesado Pero voy a seguir así Todo el rato Un tenedor Esa es una llave Ale Así que eso es mejor Tenerla cerca Llave necesaria Vale Es una babosa Es una babosa Mágica Son los restos De un gigante Puesta ver Que ya no quede Ninguno con vida Vale Los Hostia Lore Lore Los humanos Aquí Se fueron Oh Esto es una Asignia De radar Dicen que Si reúnes los Tu vitalidad Aumentará Genial Me habré dejado Alguna por ahí Seguramente Son cuatro Hostia Pedazo Pedazo grito Que he oído por ahí ¿Eh? ¿Quién me ha disparado? He oído un pedazo grito ¿Eh? Este no Tú no has sido Están Están cocinando mosquitas Hostia Bueno Tiene sentido Son babosas Creo que comen moscas ¿No? Que querido Vale Un puto control Hostia Está muy guapo El juego Me está gustando muchísimo Tengo la Creo que Creo que ha dicho Así aprenderá A ese bicho A no molestarnos Algo por estilo Me parece Vale A no salir de su agujero Allá Toma la llave Corre un poco También ¿Habrá jefe? Jefe final No le quería disparar De verdad Pero se me ha escapado ¿Lo tengo que pillar? Si lo tengo que pillar Ya, adiós He oído algo Se habrá escondido Esa es la bosa Que he matado yo Bonito wallpaper De fondo del escritorio La verdad que mola Había otra Había otra mandíbula Ahí Vamos por aquí A ver ¿Esto qué es? Vale Punto de control Eso quiere decir Que hay que venir por aquí Si hay que venir por aquí ¿Qué por aquí? Me caigo Si me tiro Adiós Mierda Hola En las cajas No hay nada Bueno Tengo toda la vida Me ha dado toda la vida Así que algo bueno ya hay Está muy guapo el juego Me está gustando muchísimo Quién sabe Si el día de mañana Yo traigo esto al canal Si es que todavía tengo canal Porque me está gustando muchísimo Vale Hay un enemigo ahí abajo Eso tiene pinta de enemigo Moja No sé qué es eso Parecía una garrapaza ¡Eh! Semillita Me llega Vientecillo desde ahí Seguro que hay una salida Vale Pues será por ahí Pero espera tú Vale Sí, no Será por ahí Será por ahí Será por aquí Esto me imagino que sea la moneda del juego Para más adelante Segurísimo Eh, ahí hay algo No puedo cogerlo ¿Por qué me he tirado? Bueno Sería dar la vuelta ¿No? Seguramente Soy el gusano más badas del mundo O sea, bueno Gusano, perdón No Soy El caracol más badas del mundo Eso no sé qué es, tío Pero brinca bastante bien Vale Podría volver y coger el cofre Pero va a dar igual Porque esto es una demo O sea, no es que esté jugando Daría la vuelta Pero Me ha enseñado que eso Es malo Me lo imaginaba, eh Ah, vale También se un interruptor Esto es para Si tú no me harás nada No sé qué ha pasado ahí Me ha dejado como stuneado No sé si era una Creo que era un cofre de trampa Creo que era un cofre de trampa No me ha dado, ¿no? Estoy sigo usando, ¿no? Temporizador A esperar Eh, hay un lápiz ¡Ah! ¡Ahí va! Por todos los guisantes Levántate, Cliff ¿Cómo me lo mato? Vale Esto te mata un golpe No me ha parecido ver Ninguna posibilidad De poder Disparar Está bien saber Que eso te puede matar De un golpe Pensaba que igual te quitaba vida En general No puedo darle al gusano A la mosca Alguien arriba A ver ¿Qué maestro esto? ¿Por qué? Me ha mantenido ahí quieto Hostia, chaval Cuidado Da tiempo Es que quería saber Que había por aquí Ah, vale Sí La puerta ¿Qué me va diciendo yo? Eso me sonaba Que era algo de puerta Tío, ¿eh? Es que no me... No, no me... No me guío Ahora que me dé aquí El rayo Me río ¿Cómo conseguía vida? Es con los puntos de guardado Con los que se consiguen vida aquí Tío, se me... Creo que se me... Se me está atascando ya El botón de la... El botón... Ah, se me está atascando ¿Qué hace ese ahí colgado? Ah, vale Es un columpio Para cangrejos ermitaños ¿En serio? Oh, my God Un boya No No me gustaría Acabar como es infeliz Malditas babosas Vale Chistes Hay chistes Esto Es un anillo, ¿no? ¿Qué será eso? Parece antiguo Ni idea Pero seguro que lo vendo Por una pasta Es un anillo Pero no se puede coger O sea, lo dice Pero no lo puede coger ¿Sabes? ¡Uy, cabrón! Me gustaría un jefe No voy a mentir Un jefe estaría guay Vale No sé para dónde ir Buena respuesta ¿Para dónde vamos? Hay un cofre ahí Dios, que me caigo Es que se me olvida Que el ratón No guía para dónde voy Igual no era Hasta el mejor sitio Ah, vale, vale Espera, espera Vale Perfecto Iba a decir No Se muere Se muere Dos balazos bien dados Se muere Hemos dicho que soy A puto control ¿No? Tenemos Dos semillas Tres semillitas ya Nos falta una Para conseguir Toda la vida Nos salta el caracol Col, col Sacan los cuernos Al sol ¿Cómo era la canción Intea? Ya se me ha olvidado Caracol, col No me acuerdo Como era Ok Habrá que ir por ahí Entonces por el otro lado Que habrá un cofre Seguramente No creo que haya otra Vale, no La semilla está aquí La cojo La cojo Pero ¿Cómo cojo yo Esta semilla? O sea Le tengo que dar algo A esto, ¿no? No No puedo darle A este Ah, sí Le he dado Ah, no, no No le he dado ¿Cómo se supone Que tengo Es que Si Ah, espera, espera Puedo pasar Sí Bueno, estaba diciendo Mierda Vale ¿Qué hay aquí? Vale Mierda Ya sé lo que hay que hacer Y No estoy acostumbrado No sé si voy a correr bien Oh, qué buena Hijo de tu Puta mía Prefiero morir Prefiero morir No, no puedo No, no puedo Con este Con teclado No puedo, tío Es que se va Se va para todos los lados Se va para donde quiere El personaje O sea No, no se puede jugar bien Con teclado No puedo Porque se va O sea Necesito Necesito un joystick Y disparar Espera Puedo hacer Puedo intentar Hacer esto Porque total ¿No? Solo necesito moverme ¿No? Voy a intentarlo Es que me jode Que no puedo mover El joystick Esa Y ahora no puedo correr ¿Sabes? Me mata No me lo creo Pero ahora ¿Cómo pasa? Ah Va, espera ¿Veis lo que digo? Aquí Súper Súper distinto ¿Eh? Súper distinto Con Con joystick ¿Eh? Pero súper distinto He jugado mucho mejor El problema es que no puedo correr Así que Ahora cambiamos Otra vez A teclado Ahora veréis Jugar Que juego otra vez mal O lo controlo mal ¿No veis que Por ejemplo Si quiero tirar para la derecha Pero quiero bajar Porque el camino requiere Ah no Iba a decir El teclado El botón se ha quedado pegado Pero no Tengo una vida más Que por aquí abajo Seguramente que es por arriba Así que Igual ¿no? Ah, 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 ah La garrapata La garrapata La garrapata Que cree que me puede explotar Pero lo que no sabe Lo que no sabe Pero por aquí abajo hay algo Me recuerda esto también a otro juego Que es de un cuervo ¿No? Muy parecido No es por aquí Porque Es por el puente de abajo ¡Ah! ¡Hostia! El cangrejo ermitaño ¿No? Vamos a hablar con él ¿Tú quién eres? Buenas, joven caracol Soy Hermes Un humilde mercader Yo soy Clif ¿Qué vendes? Oh, de todo Desde O iba a decir tetas Desde telas Hasta alimentos Aunque creo que te interesará Más otro tipo de cargamento Estás de suerte También tengo munición Y botiquines a la venta Perfectos para un aventurero Como tú Eso está mucho mejor Adelante Échale un ojo A la mercardía No sé por qué le he puesto Sabado No os voy a mentir Se la he puesto por poner Hostia Hay armas ¿Eh? Para los botiquines Que está un poquito igual Vale Está el precio por aquí No sé cómo se cambian las armas Para que lo dices No sé cómo se cambian la Q ¿Cómo coño se cambian las armas? Mira Mira, se me queda Como apuntando No sé cómo se cambian las armas Mal asunto, ¿verdad? Ciudad de los saltamontes Pues está un poco Está un poco en la mierda ¿No? ¿O han pasado por aquí La babosa? Ese molino Va a 20 FPS Por minuto Hostia, ¿qué le pasa a la escena? Es una demo técnica Porque tela ¿Qué coño es eso, tío? ¿Qué cojones es eso? Dios, la cinemática, hijo Dios, la cinemática, hijo Espero que... ¿Se han vuelto todos locos hoy? ¿Qué cuernos está pasando ahora? Hay un ratón con un lanzagamas Quemándolo todo Es un ratón El bar también ¿A qué viene esa pregunta? Ah, por él Es un borracho el caracol Hola, lento Leer vosotros que se va Coño Jefe, no me lo creo Es un lanzagamas Es un lanzamisiles Perdona No es el jefe Más complicado del mundo No, o sea Tampoco te lo van a... Así que es más K El ratón No, que lo acione Nadie No, no, no No, no Me ha cagado, carajo Arde Me ha matado Pero porque me ha dado con el azar Un buen rato No pasa nada, no pasa nada Voy a quitar más de la mitad de la vida A ver, voy a alegar Que estoy jugando con la mierda de teclado y ratón Y ya sabéis que eso para mí no se juega bien La musicota de repente Que buena pillada, ¿no? Literalmente que buenísima pillada Cabrón Va a lanzar el azar ya más Mierda La segunda fase por lo que veo Para él Que buena este sitio, ¿no? De repente Creo que me ha dado un golpe ¿Qué cojones? No, 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 no No sé si le ha dado Me pone nervioso cuando se pone así Mierda A la siguiente me mata ya Adiós Adiós Que ha tomado por culo Pobre ratón Oh Dios Para haber explotado Para haber explotado Pues eso, ¿no? Con eso tenemos otra arma Eso es robar Nunca bajo lo dicho Pero sí que está todo feo No leo Porque se lo pasa él solo Oh, Dios O sea Van a ir a la ciudad De los caracoles A destruir A destruir esta ciudad Pero a mí Como que Me importa ¿Qué cojones? ¿Es un murciélago? ¡Es Batman! Bueno, es ¡Mandman! ¿Es una mujer? Sí Es una mujer Pues eso Mujerado Es buena respuesta Es una buena broma Estaba diciendo Eso no es una cola Es un cable De Hombre, si te agarras al cable Que es la cola No tienes por qué vomitar ¡Hostia! Esto sí que está guapo Como Wallpaper Guapísimo Bonito Dios ¿Qué cojones estamos? ¿Ahora se ha vuelto Un juego de Cyberpunk Esto? ¿Qué? Vale Vamos a conocer Al grupo ¿No? Al grupo Vamos a conocer Vale Hay una tortuga ¿Ese es Sonic? ¿Un camaleón? ¿Hay una rana? ¡Esaderamente! ¡Sí! ¡Sí! No estoy Morte o Lerito? Itaco? Samurai Ninja Es super mona, tío! Tío, tío! No! No, pero... No, no! Pero es que al he matado, no? No, no, no! No, no, no! No, no, no! No, no, no! Pues esperate cuando digan que lo he matado yo! No, no, no! No, 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 no! ¡Toma de que quita! ¿imi aprieta de tu mundo? ¡Faíjate! ¡Faíjate! ¿Qué es esto? ¿me entiendes? ¡Mmm! Ahora ya me odia! Bueno, igual la rana no me lo dio tanto, ¿eh? Bueno, igual la rana no me lo dio tanto, ¿eh? ¡Era muy amigo de Scar, ¿verdad? No jes perfecto ¡Nosy benje! ¡Ah, mucho que me dio babala! ¡Simescino acá! ¡Mira... ¡Estra... ¡Vamos a volar! ¡ salgo de culos de cholo! ¡Y a ataque! ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¡No! ¿No es verdad? Es verdad. ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! Es verdad. No es verdad. Vamos a hablar de un hombre. No puede verlos. No puede verlos. No puede hablar de los demás. Y no puede hablar de los demás. No puede hablar de los demás. ¡Vamos! ¡Va, vaca! ¡Va! a y hay una memoria hay una memoria de playstation hay una memoria de no dejad mirar la memoria de súper feliz y súper happy vale es una demo vale gracias por jugar la verdad que buenísimo juego me ha encantado el juego la verdad buenísimo a mí me ha encantado Mierda, he abierto dos veces la página de Steam. Esto ha sido... Joder, que se me olvida cómo lo llamo. Cliff the Snide. Me ha encantado muchísimo el juego. Me parece muy entretenido. Me gusta la estética, me gustan los personajes. O sea, tiene un rollo bastante raro ahí, pero con la fauna. Soy furry, entonces esto me gusta. No, no, pero fuera de bromas. Me ha gustado el juego. O sea, solo le pongo la pega, que yo no lo puedo jugar con teclo de ratón. O sea, lo he jugado, pero si al final no lo puedo jugar con mando... O sea, porque la mira, la mira, el ratón, lo usaba como mira. Pero es que el joystick del mando no funcionaba, o no estaba programado en la demo para que funcione. Eso a mí me jode, porque puedo mover el personaje, puedo disparar y puedo usar cualquier botón, pero no puedo usar la mira. Entonces eso a mí me jode, me mosquea. Pero aún así el juego me ha gustado. Me ha gustado mucho. Si el día de mañana lo traigo, porque seguramente que igual con el tiempo lo traiga, porque me ha encantado lo que me ha ofrecido el juego, pues ya veremos a ver si se juega con mando. Espero que sí. Nada, mis fieles, fielinas. Esto ha sido todo. Y nos vemos en un próximo vídeo de TheMoss. Espero que a vosotros os haya gustado. Y esperemos que para cuando esté subiendo este vídeo pueda subir ya vídeos. Y el strike, pues nada, habrá que ir con ojos otra vez. Porque, pues eso. Hasta la próxima. Sous-titrage ST' 501 Gracias por ver el video.